hola amigos de youtube cómo están espero que estén muy muy bien bienvenidos a este nuevo vídeo de el curso de Kotlin desde cero amigos el día de hoy vamos a ver algo interesante que bueno digamos que si bien lo tuvimos que ver tal vez más al principio es importante conocerlo muchas personas me han dicho daniel qué es el package y el import dentro de Kotlin bueno creo que dentro de Kotlin y dentro de la mayoría de los lenguajes de programación los paquetes o folders o archivos como ustedes quieran nombrarle y el import son esenciales bien qué es un package un package va a ser un folder visto de una forma básica que va a contener archivos va a contener clases que nosotros vamos a poder implementar o importar a nuestras clases a nuestros elementos para que éstas puedan ser usados por ejemplo la clase vehículo la clase automóvil y la clase motocicleta pueden ser importadas a una clase para poder ser utilizadas pero bien vamos a cerrarlas y vamos a crear una nueva ok vamos a dirigirnos a nuestra carpeta source bien y vamos a dar clic derecho new y vamos a crear bien vamos a comenzar vamos a dirigirnos a nuestra carpeta de Kotlin vamos a dar clic derecho y vamos a crear un package ok ahí lo tenemos en este caso este package le voy a nombrar matemáticas ok así se va a llamar listo ya tengo yo en mi paquete matemáticas perfecto ahora dentro de matemáticas voy a crear una clase esta clase se van a llamar se va a llamar operaciones ok mi clase operaciones perfecto 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 en que se dan cuenta en la parte de arriba me aparece package matemáticas en main no me aparece ningún package ok no se preocupen esto solamente me está indicando en que lugar se encuentra mi clase seria no hay ningún problema ya tengo yo aquí mi clase mi clase operaciones no pasa absolutamente nada pero yo no quiero que sea una clase, yo lo que quiero es que dentro de este elemento, dentro de este archivo tener dos funciones, una función que se va a llamar sumar, sumar va a recibir un valor 1 que va a ser de tipo entero, va a recibir un valor 2, vamos a darle aquí enter y nada más cambiamos el 2 que va a ser de tipo entero y esta función lo que va a hacer es devolverme valor 1 más valor 2 perfecto, y quiero que haya otra función que se llame restar ok, y en lugar de suma va a ser resta y quiero que haya otra función que se llame multiplicar y que en lugar de suma sea multiplicación y quiero que haya otra función que se llame división y en lugar de suma divida, perfecto, ya tengo yo mis operaciones, ojo, dentro de mi archivo operaciones que a su vez se encuentran dentro del paquete matemáticas, perfecto, ahora voy a ir a main en main yo quiero hacer uso de esas operaciones que ya yo definí ¿cómo lo hago? bueno, vamos a crear un valor suma va a ser igual a la función sumar ok, bueno, vamos a ponerle res suma para que veamos una diferencia va a ser igual a la función sumar ok, y a sumar le voy a enviar un 10 y un 5 ok oye Daniel, hay un error ah, perfecto, es que me falta imprimir en consola ¿no? entonces imprimimos el resultado de nuestra suma no, Daniel, hay otro error la función sumar se encuentra en matemáticas.sumar ¿qué es lo que tienes que hacer? pues importar import matemáticas.sumar si yo importo esa función ya puedo hacer uso de ella ok ejecutamos y me aparece el resultado de la suma que es 15 perfecto, ahora vamos a hacerlo con la resta resultado resta y ahora quiero hacer un restar y le voy a enviar 10 y 5 y quiero mostrar resultado de la resta perfecto Daniel, exactamente lo mismo el resultado para poder obtener el resultado de esa resta tienes que traer o importar la función matemáticas.restar ah, bueno, también la puedo hacer con un alt intro ok y automáticamente ya la importa ahí tenemos matemáticas.restar y funciona de la misma manera 10 menos 5 es 5 ok ahora vamos a hacerlo con la multiplicación resultado de la multiplicación quiero que hagas multiplicar automáticamente ya lo importa resultado multiplicación y quiero que hagas lo mismo con la división con la división resultado división división perfecto que es la que tenemos acá bueno, vamos a ponerle dividir ok dividir 10 entre 5 al enter importa la función y multiplica muéstrame la división perfecto suma resta multiplicación y división está funcionando correctamente ahora si se dan cuenta en la parte de arriba me aparece matemáticas punto asterisco ¿por qué? porque automáticamente detecta estás importando todas las funciones que tenemos en el paquete matemáticas en el archivo operaciones pues ejecuta todo trae todo importa todo ¿por qué? porque vas a usar todo ya no es necesario matemáticas punto dividir matemáticas punto bla 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 no ¿sabes qué? de matemáticas tráete todo y listo lo utilizas ¿bien? bueno esta es una de las cosas que mucha gente se confunde básicamente vuelvo a repetir un paquete es en el cual tú vas a poder tener funciones vas a poder tener clases vas a poder tener elementos y vas a poder hacer uso de ellos a través del nombre de su paquete en este caso yo creé un paquete que se llama matemáticas después creé un archivo que se llama operaciones y a través de matemáticas como traes todo bueno no pasa nada ¿ok? traes tus funciones y puedes hacer uso de ellas en donde tú quieras perfecto bueno amigos si tienen alguna duda acerca de el package el import etcétera todo esto que vimos el día de hoy que como pueden ver es bastante básico no se preocupen déjenme su duda aquí debajo en los comentarios o enviéndela a las redes sociales para que les pueda responder un poco más rápido no olviden compartir este video suscribirse dejar su like y nos vemos en la próxima bye chau 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 chau